se estarán preguntando por qué estoy haciendo estas clases de estúpidos vídeos bueno hola y bienvenidos a este canal de caibin de esta vez estamos en un top que sería dirán que es gratis y bols ya sabemos que es gratis y falsas como se diga todo eso ya sabemos todo el dilema bueno hay muchas cosas extrañas nada más gravity falls tuvo dos temporadas que fue eso muy horrible y dirán pero que dirán que estás haciendo hay tres cositas la primera cosa el creador de gravity falls es como se llama el creador de gravity falls dicen que es amigo del creador de la serie humor negro llamada ricky morty o dicen que él ha creado que también o sea que también creo ricky morty si saben que es véanla pues yo se los recomiendo un poquito porque salen escenas hasta la fin bueno en muchas escenas de de cómo se llama de ricky morty sale bill cypher el triangulito una transición yo voy a quitar esto bill cypher que es este triangulito de aquí bueno ahí les va un vídeo de algo increíble y y y Y lo acaban de ver Dirán ¿Qué fue eso? Tercera temporada de Gravity Falls Al mejor Y por desgracia no va a ser La tercera temporada Muchos por ver esto se la creyeron Dirán La tercera temporada de Gravity Falls Y Permabel van a volver con 13 años El tío Stanford Pues su barco se hundió Y van a volver Bill Cypher está rompiendo la estatua Y va a volver otra vez Gideon no sé qué le va a pasar Los misterios, todo eso No, pues Eso sí, Gravity Falls fue una de las mejores series En Disney Channel Todavía le están pasando Para que tú la aproveches y la veas O también la puedes buscar en YouTube Pero muchas cosas Vamos con la otra imagen Hablamos de Rick y Morty y Gravity Falls Dirán Gravity Falls es una serie apta para todo público Rick y Morty es una serie para adultos Bueno Adolescentes Es humor negro Dirán ¿Qué tiene que ver esto? Lo van a ver Rick y Morty es una de las series más extrañas del mundo También por conocer a su viejo amigo A su vieja familia Que no la ha podido encontrar Rick Ha sido Uno de los culpables También Por las líneas temporales Como en Gravity Falls Y eso es Un misterio Se dieron cuenta Bueno Dirán ¿De qué nos dimos cuenta? Bueno La voz de Star von Pines Él O ¿Cómo se llame? Y Rick Y Rick Sánchez Son idénticas Les daré otra vez el video Para que digan ¿Qué pasó en ese video? ¿Qué fue? Al caerse Al caerse al portal Esos objetos Aquí en Rick y Morty Pasa algo ¿Vieron? Ahí están En el segundo portal de ahí Sale la libreta La taza Y A ver Vamos a devolverle Salieron los tres Ahí está el plumón Ahí se alcanza a ver Aquí está el plumón La libreta Y la taza Ha caído Eso No es una coincidencia O tal vez porque También Eso es un easter egg Muy increíble Si quieren Voy al capítulo A ver Vamos Bueno Este es el Rick y Morty Que yo no veo Porque este es español Yo veo otro Rick y Morty Pero Que no es español Solo que Aquí está ¿Cómo se llama? El Rick y Morty Pero Que muñez Bueno Yo lo veo Español O sea Español Mi idioma Lo vi inglés También Pero no lo veo Español De España Bueno Aquí está La calidad Es muy mala Guau 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 Lo vieron Guau 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 así que lo acaban de ver ricky morty y reality falls están conectados esos mundos aquí se puede apreciar los objetos el portal y nada más espero que les haya gustado este vídeo pueden darme un pulgar arriba y nada más bueno espero que les haya gustado este vídeo pueden darme un pulgar de arriba pues si es la primera vez que ves uno de mis vídeos pues suscríbete aún así dale like y suscríbanse al canal de kike 19 ya que ponte procura 41 y saco 819 tienen que ponerle el mejor vídeo del mundo creo que sí tal vez porque no hijos man molina y bueno ojos tú ya tienes muchos suscriptores los así que voy a nombrar tus vídeos tu nombre en dos o tres vídeos cada día bueno y nada más y esto nada más es una teoría mía no sé si es cierto no sé si esto el otro o no sé si el creador nada más lo quiso poner porque sí o nada más y nada más chucha